de que fue ella ahora ya llegamos chicos no ya estamos en la casa ay que pasó nada que aquí no va eso lo que iba a contar no va otro día hey tengan cuidado miren ve porque aquí estamos está peligroso porque estamos a orillas de la calle obviamente va no pero chicos miren ve hicimos aquí este una pausa porque segunda no pausa porque estamos pausados los carros pues los carros la palabra correcta porque pausa del recorrido pausa una pausa pero su guarío lente vamos a estar aquí porque la giovanna creo que y esa parada porque a que se debe esta parada porque fíjate que mi hermana me dijo que aquí había unas casitas necesitadas ajá entonces me dijo que si le podíamos ayudar a empezar si está bien y más que acabar en la ocasión en la que andamos y lo bueno que están en la orilla de la calle no nos separamos mucho sí 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 pero hay que tener cuidado este porque se ve que pasa ajá se pasa muy rápido los carros entonces ahí veamos chicos si nos ponemos pero cuántas familias son 15 familias 15 familias pero aquí ya son estas casitas desde acá de la primera vez que después había más adelantito pero no se tiene que meter uno en callejones no 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 cada vez una cada vez que pasaba yo por aquí siempre me fijaba de estas casitas de lámina vaya deberíamos de ahorita de una vez carguemos los hombres lo que sea y nos cruzamos también cuidado cuidado que el carro inmortal para vamos chicos manos a la obra vamos a ver si pasas de pasas de pases de pases vaya mire alguien que esté avisando para los que tengan está avisando si bien el carro no para que estén cruzando los de la bolsa porque no va a estar pendiente cuidado esta es la primera casa pero como para comenzar en orden vamos vamos hasta allá para comenzar en orden vamos pues vamos manos a la obra vamos chicos tengan cuidado vamos vamos a comenzar en orden chicos desde allá no sé de la yovana sabe la yovana sabe dónde es la primera porque aquí vamos en la guía la guía vamos chicos avance hoy traje de bolsita de sí claro y es cierto a una bolsa y es que era algo así de algo rápido entonces ahora pensé en todos los niños que se posiciona vueltos también y ahora me traje esta la misma cosa pero la bolsita es lo mismo que la cliente lo mismo vaya no se rompe así cualquier la de plástico si te han creado bien el carro pero esperemos esperemos que dice la yovana donde es para suerte no lo veo que camino ajá porque vamos no sabemos desde donde vamos a empezar aquí es vaya bien vieron va desde donde empezamos aquí es la primera sí pero aquí se cae más adelante va buenas 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 claro si usted lo permite si usted nos dice entramos entramos permiso ay chuchos ay chuchos y muérdese no hay déjenlo aquí le van a entregar comidita lo de la comidita de los de los niños con permiso niños son todos bueno y aquí cuántas familias son aquí somos 1,2,3 3 3 ah pero pero vean ah si va 3 hogares son 3 hogares son quiénes son están las 3 ah cómo se llama usted ella no puede hablar no puede hablar ah pero cómo se llama ella cómo se llama ella Marta Marta ah bueno y usted cómo se llama Mirna y usted Zulma bueno fíjese que aquí nosotros andamos entregando esta pequeña ayuda la hacemos de todo corazón prácticamente también los suscriptores que los están viendo aquí no sé si quieren agradecer darle unas palabras a ellos de agradecimiento bueno le agradezco por acordarse de las personas que tenemos necesidad no todas tenemos recursos así para decir de tener todo completo en la casa sí entonces pero le agradezco por toda la ayuda que nos están dando y por siempre apoyando a la gente que más necesitamos bueno gracias bueno gracias y usted bien le agradezco se acuerdan de nosotros las personas que nos necesitamos bueno muchas bendiciones bueno pues espero que lo disfruten y bendiciones entonces ahí le voy a dejar la bolsa que aquí tres bolsas por favor dos 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 décadas dos tres dos uno uno tres 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 Bueno, avancemos chicos, avancemos, avancemos. Dulce, chicle, bombones, dulce, chicle. Para allá es, para allá, sigamos avanzando. Hola, don Johnny, ¿cómo estás? Dormido, venía. Chicle, dulce, bombones, cama, se le pegó la chiva, ma. Se le pegó. Durmido, fíjate que yo fui a toda la chiva, ma. Y lo viven así. Y yo dije, bueno, a mi modo, descanse. No, yo solo le agarré la cámara y le dije yo. Hasta agarró el teléfono al diablo y dijo yo, me voy a ir, dijo. ¿Y cómo no le gusta que lo despierten cuando está dormido? No, está sentado. Pa, estaba haciendo cuentas de lo que faltaba que dar de dinero todavía. Yo no sé qué me mira, eso. Estaba dormido. No, o sea, sí me siento dormido, pero no estaba dormido. Dormido estaba contando el dinero. Ah, vale, estaba contando todo. Dormido, te ayudo para mí. Acuérdese que dice el dicho, cuentas claras a la ciudad de larga. Fue que yo de grabar, así yo ando grabando, pero cosas serias así, como que me trabo yo. Pero después la gente lo va a hacer. Sí, sí, es que así como ya, como dijo, como dijo allá, independización. Independiente. Independiente. Independiente, dijo. Independiente, se hizo independiente. Ahorita dijo, bueno, dijo, hay algunas palabras que se han dado de agradecimiento, dijo. Y la canasta no la había entregado. No, va. Sí. Bueno, bueno, pero se nota que te pones dentro. ¿Más adelante? Más adelante. Aquí vos. Ahí vamos. Más adelante. Le damos dulcesito a los niños. Ah, sí, sí, claro, claro. No sabríamos mucho que aquí pasan unos trailers que nos van a andar amagando. Aquí no se confíen. Andar a la hora de una carretera es muerte segura. Fíjese que sí. A mí me da cosa, me da miedo, me da tristeza porque una amiga... Pánico. Murió así. Aplastada, por un trailer. Mire pues, niña, aquí si te pasaba un poquito de la raya... Agarrala aquí porque la va a llevar tiempo. Nunca te ha pasado a calle, pues, bicho. Como que no fuera de la ciudad, vos me. Yo soy de California. Ah, no, sí, eso es Soñeca, no me acordaba. No, los dos se pasan. No conocen los carros, la Angie. No voy a hablar mal y hablar mal iba, baca, ya llevaba la pizcaña. Ya no puedo, Henry, pues. Ahora. Ah, sí, ahora sí. Milagro. De tan pobre que soy que no conozco los carros. Sabe que yo me sentí bien política, baca. Eso fue el arcasmo, bicha, ¿no? ¿Ya? Ajá, ¿qué pasa, mona? Porque Henry le dice a la sarca, quiero tomarle una foto a la señora que les acabo de dar con él, pero con alguien más de la plaga. Ahí fui yo y yo voy a tomarme la foto. Nada más así. Pura política. Permiso. Bueno. Bueno, tía. ¿Qué pasa? Gracias. Qué preciita hasta aquí. Y buscando la sombra todo. Sí, está bien rico. ¿Por qué? ¿Será que fue un pequeño baile? Ajá. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado, familia? Sí, yo creo que bien. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Todo bien? Mira, amanecido amargo, amargo o dulce. A ver, me voy a anunciar la lucha. No, rígase, poética. ¿Poética? Déjame darle al libro de eso. Sí, pero... Sí, pero... ¿Puedes abajo, anda? ¿De qué? Buenos días. ¿Paron? Sí, ¿sí? Sí, paró. Es que juego de niña. Ay, niña. Solo de niña. Ah, yo pensé que iba a decirle que le gustaba jugar con niña y con muñecas. Pero es que tampoco es malo. Yo jugaba con los perritos y... Ah, pues con razón. Pero acuérdate que anduviste también casi, te perdía, ¿no? Sí. Sí, la chiclín. Ahora le gustan los carrones. Sacotes. Buenos días. Fíjense que acá le mandan a regalar algo. Aquí la trae de maestro, mire. Le mandan a regalar esta bolsa de víveres de parte de personas de buen corazón. ¿Ves? Así como es el señorón, que es de buen corazón. Sí. Ahora de regreso, ¿no? Hay mucho que hacen eso, viejo. De verdad. Ah, de solo la foto. Solo para el video. Solo para el video. Solo para el video. Hola para sí. 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 Así que si gusta agradecer a las personas que vean este video, porque son ellos los que aportaron. Aquí la cámara, sin miedo, si quieres dar gracias. Venga cerca, es el problema, no comemos. O sea, si comemos, pero no ahorita, no gente. Alguna palabra de agradecimiento. Gracias, Miguel. Gracias. Es que igualita que chale, va chale. De pocas palabras. De pocas palabras. Ay, cabal. Bueno, esperamos que les sirva en algo. Así que hay que disfruten los alimentos. Bueno, feliz día. Feliz día. ¿Quieres tú? Me ha pasado una vez. Por un momento me arreglo. ¿Qué me arreglo? Que a mí me arreglo. ¿Por qué? Porque sí. Ah, cama, le cuente algo bien divertido. Espérame, pues. Ah. Pero cuando lleguemos a la otra casa. Esperemos.